Por ahí, ahí ¡Ey! ¡Qué pacholiza! ¿Qué hacen? Estamos en un nuevo vídeo Y estamos aquí con Mario y con Víctor ¡Hola chicos! ¡Hola Fénix! ¿Qué tal? En el videardo Directazo de hoy ¿Qué hacéis? ¿Qué es eso? Que soy la mosca, hoy soy la mosca yo ¡Eres la mosca de nosotros! ¡La mosca! ¡Pero quítate eso que hoy no va a ser la mosca! ¡Hoy tendremos que hacer Una casa, noob, Pro y hacker! ¡Hola! Yo soy de una casa Claro, tienes que hacer la casa Te explico, vamos a tener Que hacer la casa más segura porque Hoy vamos a tener Que sobrevivir a super meteoritos ¡No! ¡Los! ¡Sí! Pero tranquilos Que si hacemos una casa muy segura Sobreviviremos Espera, espera, yo voy a dar algo para Sobrevivir, espera, espera Este casco espartano Yo ya Me vine con mi outfit para sobrevivir Mira, con esto voy a sobrevivir los meteoritos ¿Ya viste? Pero que con eso no vas a sobrevivir Y con una vaca ¡No! ¡No! ¿Qué le pasó a Rafaela? ¡No! 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 ¡Si! ¡No, no, no! ¡Traicionero! ¡Nah! ¡Que feo! Me queda tu casco ¿Has comprado si estoy en directo? Creo que sí, ¿no? Vale, vale Voy a poner el temporizador Y ¿Qué os parece? Si empezamos ya con las super construcciones No, esperate que nos tiene que llevar el Víctor a las bases, llévanos Víctor en la jipeta Es verdad, es verdad, yo llevo, súbete a Zenit Ay, subo, 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 subo A ver, suban todos Subo Yo voy un poco a volar Vámonos, yo voy a la ropa Ya la verde, ya la verde Vale, Maya, aquí Gracias Nos vemos a Zenit Adiós, Maya La jipeta está súper buena Pero sal de mi zona ya, es que no es Estoy mamadísimo Estoy mamadísimo, chaval Bueno, voy a poner el temporizador Venga, 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 vamos Creo que era ¿Ya la has puesto o no? Ya la has puesto, papu, que ya quiero iniciar No me he dejado poner el temporizador, creo Ah, vale, sí, 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 espera Vale, el temporizador Lo inicio y ya está puesto Vamos a tener 40 minutos Oye, Víctor, ¿qué haces? Perdón, 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 perdón ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¡Pero no! ¡Hala! 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 ¡Te puede vigilar! ¡No pasa nada! ¡Qué tramposo! ¿Cómo haces eso? Vale, da igual, da igual Luego te lo cuento Luego te lo cuento Pero explícamelo, asqueroso Bueno, da igual Que tenemos poco tiempo para construir, chicos Vamos a darle Tengo que hacer una casa súper segura Yo, de hecho, voy a hacer la mejor casa de todas Que, obviamente, la mejor casa de todas Necesito Pues hacerme a mí Obsidiana, obsidiana, obsidiana y láser Sí, sí, pero aparte Sí, 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 pero la obsidiana y la lava va después Porque primero voy a hacer mi cabeza de Minecraft Que es 8 bloques 1, 2, 3 Yo sí, porque es la más bonita de todas 4, 5, 6 7 y 8 ¿Y tú, Víctor? Una cosa Si va a caer un meteorito Lo más lógico Sería hacer un bunker No una casa Bueno, puede hacer una casa ultra segura Pero no, porque yo voy a hacer Claro, una casa ultra segura Es la gracia Porque con un bunker es muy fácil Tienes que hacer una casa ultra segura Y ya, si quieres, puedes hacer un bunker debajo Vale, vale, ya lo he entendido Lo he entendido ¿El qué? El renforce ¿Cómo es? Rain, rain R-E-N Pero me sale aquí, creo Ah, sí, sí, sí Ah, pero a mí me sale en español Reforzados Solo reforzados Pero... Yo creo que voy a usar los normales Voy a usar los normales Que son más bonitos Bueno, a ver, los puedes poner Adentro de la casa Para que subiga más ¿Sabes? Eh, sí, dentro de la casa Sí puedo usar esos bloques O para cristales Para cosas Pero esas cosas sí que sirven ¡Uh! No hay normas, ¿no? O sea, puedes usar todos los bloques Hay una norma Que es que no se puede espiar ¡Asqueroso! ¡Te he pillado! ¡Eh! ¡Que no se puede espiar! ¡Asqueroso! ¡Qué asqueroso! Siempre es el chismoso Y encima... ¡Me has hecho una entrada invisible! ¡Serás asqueroso! ¡Pero ya! ¡Tapa ya! No me has puesto cristal No, ¿verdad? Quiere copiarte la... Sí Oye, a ver... Yo voy a ver cómo se hace eso Porque he visto que se llama esto Esto se llama One Way Glass Si yo hago esto Y hago esto... ¡Eso es trampa! ¡Mirad cómo lo hago yo! ¡Oh! ¡Pff! Oye, ¿ustedes creen que una casa noob pueda tener láser? ¿Es posible eso o no es posible? Vale, vale, vale Una casa noob... A ver... Tener lásers... No, como mucho... Bueno, sí... Hazla lo más pro que puedas Lo que tú puedas hacer Tienes que hacerlo lo más pro que puedas Tú no eres el noob Tienes que hacer lo mejor que puedas Bueno, vea, vea... Ya luego los suscriptores... Claro, lo mejor de ti Luego los... Los suscriptores decidirán Cual es la noob La pro y la hacker Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ¡Uuuh! Perfecto, cénix Esto por aquí, esto por aquí Listo Bueno, yo ya estoy haciendo mi cabeza Que está quedando bien la forma Más o menos ¡Ah, cómo que tu cabeza! ¡Claro, sí, he dicho! ¡En serio! A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Es calvo! Víctor, Víctor, Víctor ¿Me está viendo? ¡Ah, que viendo! ¡Te estáis viendo! ¡Eso es la primera! ¿Por qué me estáis viendo? Para empezar Te estoy viendo Porque lo he puesto de los dos lados sin querer Y de segunda cosa Espérate Aparte Aparte de que te he visto, Víctor He dicho siete veces que iba a hacer mi cabeza Estás... No estás nada Mira esto Mira esto, te voy a vengar Por chismoso Mira, ven, ven, ven ¿Qué, qué, qué? Ven para que vea su casa No, para que vea su casa Mira lo que lo voy a hacer ¿Estás listo? ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? ¡Tama! Por chismoso Le quité la construcción de abajo ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué hago? Me esperaba algo más, la verdad Pero bueno, bueno, bueno Buena, Mayo Buena, buena, buena Buena, Mayo No le dé tiempo No le va a dar tiempo No le va a dar tiempo Mira, aquí voy a poner lana normal Bueno, Mayo Te voy a regalar hornos A ver Toma Hornos Pero no me regal... ¡Eh! ¿Qué? Pero, pero Pero de esos hornos Pero qué tipo de hornos Estás utilizando Perdón, perdón, perdón Que esos hornos son ilegales Asquerosos Esos hornos son ilegales Yo te quería hacer daño Zenith Mira cómo me dejó la casa Pero que a mí también Que ahora Tapa esto, Mayo No, no, pero tienes que... Víctor, tápalo tú, asqueroso Que lo has hecho tú Sí, tápalo tú, asqueroso Lo has hecho tú Lo voy a tapar con más hornos Con mi piso de tierra Otra vez Otra vez Vale, yo creo que... ¡Eh! Con hornos no Con hornos no No me acuerdo No me acuerdo de cómo hago mis ojos Siempre los hago así No estoy seguro No toquéis esto, por favor Si tocáis esto Se lea parda al mapa ¿El qué? Si toco el qué Mira lo que ha puesto El tonto ¿Ya viste? Pero ser asqueroso Deja de poner hornos ¿Son hornos falsos? No, no Tócalos Tócalos Nadie se atreve a comprobarlo He visto que es sonor No, sonor no es normal ¿Cómo lo supo? Porque le he dado al botón este de copiar Y lo he visto ¡Hala! ¿Qué copión? ¿Qué copión dice? Yo tengo mi cabeza, ¿eh? Eh... Sí, los puedes quitar, creo No... Victor, los puede quitar Yo no lo voy a inventar Vale Eh... Ya se empieza como a laguear No sé si es porque alguien está... ¿Por qué se laguea? Se me está lagueando No sé Se me laguea porque estáis usando algo No sé... No sé por qué ¿Yo qué? Estoy usando pura tierra ¿Cómo te va a laguear? Vale, igual, igual, igual No pasa nada Voy a terminar mi cabeza ¿Este bloque cuál es? Es 251 ¡Eh, meteorito! ¡Meteorito! Pero no cae aquí, ¿verdad? Pero no cae aquí No cae aquí Creo que no ¿Creéis que ponga uno? No, hasta que acabemos Tonto 251 ¿Qué puestos? ¿El 251-0? ¿Por qué se pone este? ¿No es este? El 251 ¡Oye, estoy perdido! Voy a poner este asito normal Te has puesto azul No, era morado ¡Daltónico! Madre mía, Mayo Es que para los que no lo sepan, Mayo es daltónico Entonces yo veo el morado azul No sé Se ha confundido Pero bueno, da igual, da igual Vale, voy haciendo mi gran cabeza Me está quedando bien Me está quedando bien La cabeza la estoy haciendo bien Que es la casa Y yo he tenido una idea Para hacer mi casa La más resistente de todas ¿Lo más? ¿Y eso? Sí, sí, sí ¿Cómo? Y no es con bedrock Que podría serlo Pero no es ¿Y con qué es? ¿Con qué es? Pues ya No, no, no lo voy a decir Que si no vais a ganar Eh, pero... Se está usando bedrock asqueroso Te estoy viendo Que no va a usar bedrock No, que he usado Solo los cimientos de bedrock Yo he preguntado antes ¿Hay algún bloque que no os te he permitido? Eh, me he olvidado decirlo Pero es eso No, pero de toda la vida La bedrock está bloqueada Porque está muy chetada Pero... Bueno, vale La cambio Vale Do fire tick False Voy a quitar esto Y voy a poner Un Eh, como se dice Un lago de lava Set lava Pero eso no te hace bien Para el meteorito A Zenix No ha gastado la lava No te hace bien nada Que sí, que sí que sirve Porque el meteorito ve la lava Y se espanta Se asusta Se va Se va hacia el otro lado Eh Yo he tenido una idea ¿El qué? ¿Qué ha tenido idea? Sí, sí, sí Mira Zenix Hay que poner mucho de esto De qué, de qué Bueno, no lo hago La mía Lo hago La mía ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer 12 Ventiladores Para que cuando venga El meteorito De la fuerza Del ventilador Suba ¿Tú crees que eso va a funcionar? Bueno, yo igualmente Lo voy a poner Me ha parecido una buena idea Voy a poner aquí Algunos ventiladores Otro por aquí Otro por ahí Pero ¿Cómo se encienden Los ventiladores? Con redstone Tienes que poner redstone ¿Cómo? ¿Restone al lado? Por ejemplo ¿Vloques de redstone, no? Sí, claro ¡Es mi huido! ¡Me sube hacia arriba! Claro Vale, pues Pongo aquí Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Para nada Le copiaste a Victor La Zenix Para nada Yo también estoy siendo original Y yo también estoy siendo original Eso es mucha verdad ¿Eh? Para Mayo Estoy siendo muy original Pero que yo también estoy siendo original Es que No debería haber visto La construcción de Mayo ¿Por qué no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Lo está haciendo de tierra Cásqueroso ¿Qué malo que es? Hazlo más segura Es tierra reforzada Es tierra reforzada ¿Y por qué quieres hacer Tierra reforzada? ¿Te gusta mucho la tierra? Sí Van a ver que va a sobrevivir Más que en sus casas No, esa A ver Eso lo dudo La mía va a ser ¡SEVERA! Tiene que decir la gente En los comentarios ¿Cuál cree? Yo sé Y va a ser la casa más resistente Voy a poner una Secret door ¿Cómo era la secret door? ¿Cómo se ponía secret? Secret iron door Mira ¡Pah! Uy va No, tiene que ser así ¡Qué chetarda! ¡Madre mía! ¡Qué chetardo, chaval! Pero lo voy a poner de door normal Secret door Mira, mira ¡Pah, pah, pah! Autosecret door Autosecret door Mira, mira cómo se abre ¡Guau, chaval! ¿Cómo era la animación? ¡Eh! ¡No vale, espiar! ¡No vale, espiar! ¡Asqueroso! ¡Vale, vale! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡No, espiar! ¡Que te he visto venir! ¡Asqueroso! Pero está todo venido ¡Me he visto el victor! ¡Sí, sí, sí! ¡Dónde se es así! ¡Perdón! ¡Sí, sí, pero asqueroso! ¡Vale! Más cosas que debería hacer En mi super base Voy a poner láser Pero los voy a poner En la parte de arriba Para que el meteorito diga ¡Uy, uy, uy! Por aquí no paso, ¿sabes? ¡Qué buena idea, mi hijita! Y voy a poner también láser ¡Sí! ¡Sí! Vale, otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Y ahora los tengo que poner Este aquí Este por aquí ¿Vosotros cómo vais, chicos? Yo muy preparo Estarte bien ¡Sí, sí! ¡Quedan 30 minutos, papus! Que en 30 minutos Yo no tengo cosas que hacer ¡No, no, no! No me va a dar tiempo, no Voy sobradete, eh Voy sobradete Pero cómo vas a ir sobradete Si aún te queda hacer por dentro Yo solo he hecho la casa Luego tengo que hacer un búnker Súper seguro Con la comida Con... Con el sofacóptero Claro, pero tú piensas Ah, claro, es verdad Que necesitamos el Uber El Uber, claro El... El repartidor de pizzas Con el sofacóptero Claro, el... El Uber El Uber Vale, perfecto Vale, me voy a ir ya A hacer mis pedazos búnkers De hecho, voy a empezar aquí A hacer la entrada Del pedazo búnker Cuidado, que hay bedrock incluso Vale, bajamos por aquí ¡Oh! ¡Hay una cueva! ¡Hay una cueva! ¿Hay una cueva abajo? ¿En serio? Sí, sí, sí Pero yo la voy a tapar Para que no se vea nada Que encima conecta con vuestras bases Y yo tampoco quiero ir a vuestras bases Son muy feas ¿En serio? La tuya sí que va a ser fea La mía es genial Ya verás, ya verás A ver, he de decir Que he visto la de mayo Y muy bonita No me ha parecido La de Víctor no lo sé El único problema de mayo Es que está todo el rato Usando el mismo bloque Claro, siempre usa la tierra Claro, siempre usa la tierra ¿Qué mismo bloque? ¿Qué dicen? Están tontos Para ver ahorita Es una casa Siempre usas la tierra Es que no entiendo por qué No, es una casa artesanal ¿Vale? Artesanal Artesanal, dice Vale, voy a poner una puerta de búnker Que era búnker ¿Cómo se llamaba la puerta de búnker? ¿Alguien lo sabe? Esa puerta que es hacia abajo Búnker door Ah, es la de... No, no era búnker A la segunda página Abajito te aparece Lysys doors ¿Aquí, aquí, no? Y ahí abajo está Se llama... ¡Aquí! Sí, sí, sí Vale, aquí ¿Cómo la pongo? Uy, va No la estoy poniendo bien Creo que lo voy a abrir por aquí Vale, no tengo que hacer Primero un huequito Creo que la estoy poniendo arriba, ¿no? Uy ¿Qué haces aquí, Víctor? ¡Qué asqueroso! Pero... Y me pone un cubo de agua asqueroso ¡Que no me gusta el agua! ¡Qué asqueroso! Y me... Lleva un rato ahí Pero... ¿Qué has hecho? Yo digo, ¿cómo le puedo trolear? Has hecho un... Un túnel ¡Qué asqueroso, chaval! Bueno, vale Voy a continuar Oye, la lava No sé por qué voy a quitar Las partículas Enredudidas Ahí Vale, perfecto Voy a continuar con mi base Esto por aquí ¡Uh! Yo tengo aquí la puerta Vale, la puedo poner Pero la tengo que poner ¿Dónde la he puesto? ¿La pongo ahí? No, la pongo más arriba No te voy a dar pistas Pero ahí es una buena zona ¡Sí, sí, claro! No Que ya sabes dónde estás ¡Qué asqueroso! No le hagas caso a Víctor No, no le voy a hacer caso ¿Qué? Si es un asqueroso Vale No, hazle que hacerlo con Amayo ¿Sabes? Sí, yo soy el mejor construyendo El mejor Ella tiene unas escaleras de por sí Vale Bajamos por aquí Vamos a hacer esto así Los colores de un bunker Tienen que ser amarillo De toda la vida Amarillo y negro Amarillo Y rosa No ¿Rosa es de cuándo? Así como los colores de un reactor ¿Sabes? No, 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 no Espérate Tiene que ser un color llamativo Para que atraiga al meteorito ¿Sabes? Claro Pero eso en la superficie Esto es para yo quedarme dentro Y que no sea llamativo Para el meteorito O sea Aquí no puede ser llamativo Víctor Es que no te enteras de nada Víctor No te enteras de nada A ver A ver Yo doy ideas Solo Ya Mi casa va a estar muy noob Mi casa va a estar muy noob Por afuera Pero por adentro Se va a quedar Con la boca abierta Ah O sea La tuya Ah Ya entiendo Ya entiendo Víctor ¿Qué está haciendo Víctor? Me está aspeando Estoy aspeando Pero asqueroso Víctor Casqueroso Yo creo que ya sé Cuál es la estrategia del mayo La hace así súper fea Para que nosotros Creamos que es noob Y luego cuando Cuando venga el meteorito El meteorito Va a ir a por las nuestras Y va a sobrevivir Él Que asqueroso Me ha dado muy buena idea Ahora mismo No No creo que sea eso Yo creo que simplemente No sabe que puedo utilizar Otros bloques El noob ¿Tú crees que es muy noob? No No se enteras de nada Pero bueno Vaya yo no te enteras de nada Voy a usar los lásers Ahora mismo Vale aquí ya voy a poner bloques Negros Que quedan bien Por aquí Pero Víctor Pero Víctor Me puso explosivos ¿Qué? Pero que trampa Pero Víctor Parate ya Que eso no está permitido Parate ya Eh ha sido a tenis Que yo no he sido Pero que yo no he sido Que yo no he sido Si yo estoy construyendo mi base Yo no me estoy alejando De mi base Que no Que se está poniendo el solo Los explosivos ¿Cómo se lo va a poner el solo? Por un momento me despartí Pensé que eran explosivos Pero no Vale Las escaleras Estéis creo que eran ¿Cómo se llaman las escaleras Estas que se ponen? Ladder Ladder Gracias Víctor Esta es Rusty Ladder De nada Gran inglés Mejor persona Víctor Sí, sí, sí Yo soy muy mucho inglés Es muy tu inglés ¿No? La pedazo puerta chaval Que he hecho Perfecto Aquí hacemos el bunker Vale Entonces aquí Voy a hacer el poder del hacker Me vengo por aquí Uy Me he subido mucho No está permitido el poder del hacker ¿Eh? Toma que no Que no Que sí Claro que está permitido el poder del hacker ¿Por qué no va a estar permitido? Ahora me voy por aquí Por aquí Por aquí Porque solo lo puedo usar yo El poder del hacker ¿Y por qué solo lo puedo usar tú, asqueroso? Bueno, eso es verdad Porque él es el único hacker de aquí Es verdad Claro Pero él no El hacker, él no Solo lo puedo usar El que esté construyendo El mejor bunker Casa secreta segura Entonces yo Entonces yo Yo lo puedo utilizar Yo, yo No, tú no, Mayo Tú no A ver, el que seguro Que no lo puedo utilizar es Mayo A partir de ahí A partir de ahí ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? Porque el tuyo El tuyo no me está gustando Mayo, hazlo más pro ¿Por qué lo haces con tierra? Lo estoy haciendo muy pro Ahorita lo van a ver Lo van a ver, lo van a ver muy pronto No, no vengan No vengan a darse spoilers No vengan No, no, gracias Gracias A apoyarte ¡Pua, chaval! Estoy haciendo un bunker de obsidiana aquí Uno secreto aquí de obsidiana Y luego voy a hacer otra planta Que va a ser ahí donde está Toda la comida Las camas Y ahí va a ser la sala de estar Donde está el ordenador Y Lo más importante de todo ¡El internet! Para... ¡Sube el video! ¡Pulgas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Justo para eso, Víctor Justo Está muy feo Es que se puede entrar Pero no se puede salir Pero entonces ¿Eso qué tiene de bueno? Pues que el meteorito Tampoco va a entrar ¿Sabes? Si no se puede salir Pero entonces ¡Víctor! ¡Te morirás ahí dentro! ¡Hace una salida! No No porque... Ah, luego te pones a picar con la mano, ¿no? Claro Si hace falta Voy a ponerle un lago para pescar y todo Mira, Víctor Mira, Víctor El mío será feo Pero yo Yo sí puedo salir Por lo menos Vale Yo voy a hacer un super gimnasio Como hiciste tú Para ti, Víctor Por si te mueres en tu búnker Que yo creo que es lo que va a pasar Porque es que No sois tan pros como yo No vais a hacer una casa tan pro Os hago un hueco para cada uno Y para mí Y para mí Yo quiero Yo quiero con pizza Vale, pues hago también una pizzería Vale, por aquí Set 0 ¡Buah, chaval! Estoy haciendo un... ¡Hula! ¡Hala! Me he pasado Vale, voy a hacerlo por aquí Voy a continuar Espera, espera Creo que hacen que está usando el poder del hacker Demasiadas veces ya, ¿eh? No, no tantas Es solo para abrir el terreno Que no Tampoco, ¿no? Que no Que no Que no Que no Que es porque soy el hacker de toda la vida Hay que castigarlo El hacker debería de castigarlo Usando un buen guretita y buen arduo Pero que no Eso no existe Eso no existe Vale Barra, barra, hundo Eh... Voy a poner aquí este Voy a hacer un techo de luz, chaval ¿Qué te parece? De locos De locos De locos No, de luz, de luz Vale Y aquí voy a poner Eh... El mismo suelo Cuarzo Me gusta mucho el suelo de cuarzo No sé A mí me parece bonito el cuarzo ¿A vosotros? A mí también Yo de hecho Lo estoy pareciendo de cuarzo Yo también lo pareciendo de cuarzo Un poco raro el cuarzo este Pero lo estoy haciendo El cuarzo este Dice Vale Cambio todo esto Y lo voy a Cambiar por obsidiana Diría yo Bueno Da igual, da igual Eh... Las paredes ya veo como ¿Víctor? 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 Se cae seguro ¿Víctor? No, 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 no me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado ¡Víctor asqueroso! ¿Dónde estás asqueroso? ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto? ¡Asqueroso! Ven aquí asqueroso Te lo explico, te lo explico, te lo explico Quería hacer Como ha dicho que querías hacer un gimnasio He pensado Bueno, pues comunico mi bunker con el tuyo En caso de que el mío se rompa Pues vamos al tuyo ¿Sabes? Ah, pero entonces, para eso mejor En vez de hacer un túnel así marrano Lo que podemos hacer, en esta sala Hacer un... ¡Una carretera! ¡Con los coches! ¡Vale! ¡Haz una carretera! ¿Quién se caga de la carretera? Yo, yo, yo me cago en la carretera ¡Haz una carretera tú! ¿Qué pasa, Mayo? ¿En serio? ¿Hasta abajo? ¿Hasta abajo de qué? ¡No nos vamos a hacer nada a la carretera! ¡Sí, abajo, abajo! Estamos abajo nosotros. ¿Tú dónde estás, Mayo? Yo arriba, sin mi casa todavía Pero que anda abajo Que tiene que ser como medio búnker ¿Sabes? Haces una casa Arriba, que sea que sirva Pero como van a venir meteoritos, necesitas Sobrevivir, tienes que hacer un búnker No, espera, espera, voy a hacer algo mejor que eso ¿Qué vas a hacer? No, ahorita van a ver, ya que suban van a ver ¡Una, chaval! Esto lo llamarían La... ¡Mire, mire, mire! La sala ultra Es totalmente blanca, chaval Aquí tengo que cambiar un poco de colores Oye, lo que se llama una sala blanca ¡Mira, mira! La pedazo de carretera Me está gustando Vale, luego coches Voy a poner yo aquí algún coche, ¿vale? Creo que si pongo car me salen aquí Vale, voy a poner Eh... por ejemplo Este coche, este coche, mira ¡Ahí hay un coche, papu! Vale, perfecto Continuamos Oye, ¿qué más son las alertas? Creo que he dejado las alertas Puede ser Las alertas del stream O sea, creo que si se suscriben sale en pantalla Sí sale, sí sale ¿Sí sale o no? No lo sé, voy a mirarlo Es que no sé si he puesto la configuración de esa o no Directazo épico Vale, yo continúo haciendo mis cosas Dímete en cuántos espectadores llevamos Porque no lo he dicho aún Pero depende de los espectadores Dime cuántos hay Somos 60.000 ahora mismo 60.000, ¿no? Vale, lo voy a decir Si llegamos a 100.000 espectadores Voy a dar spoilers De mi próxima animación y canción Que de hecho la voy a cantar Junto a Víctor, Víctor Vamos a cantar juntos ¿En serio? Pero si ya lo sabías, asqueroso Se hace el sorprendido en plan ¡Oh! ¡Hala! No, pero nada No lo sabías Mayo, tú también vas a ver el spoiler Y de hecho Yo también quiero verlo Sales en la animación Porque hay una tostadora en la cocina ¿En serio? ¡Hala! ¡Qué suerte! En verdad me lo he inventado No sé si sale Vale, vale Voy a hacer mi dormitorio Voy a hacerlo por aquí Voy a hacer como aquí Ya mi dormitorio Así Así De hecho voy a poner madera a este suelo Este suelo De madera Set 5 Voy a ponerlo Maderita por aquí, papus Eh... ¿Qué más pongo? Lo que hacen es que tendríamos que hacer Una estación para cargar los coches ¿No? Aquí, por ejemplo Ah, sí, sí Pon de gasolina De gasolina aquí ¡Uh! Pero en mi casa la estación ¡Buah, chaval! Me siento halagado Va a explotar No, 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 no Va a explotar Asenes, cuidado Voy a cambiar esto Y voy a poner Set Eh... ¿Cómo podemos ser el suelo? Terracota, ¿no? Terracota No, hormigón ¡Hola, hola, hola! ¡Hormigón negro! Este es 51, 15 A ver, espérate ¡Ros! Así, así, así mola Así mola Morao Que no mola morao Y pon luces Hay que poner luces Tiene que ser Lana negra Lana negra Que es 35, 15 Vale, un, dos Vale, ahora le pongo luces No te preocupes 35, 15, papu 35, 15 Eh... Mira, mira, mira Mirame, mirame, mirame A Zenix, mirame, eh ¿Qué pasa? Mira esto, mira esto, mira esto ¿Me estás viendo? Sí, 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 sí A ver Mira, 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 mira ¡COO! Pero que estás poniendo Cosas de choque, Víctor Ah, es verdad Bueno, mejor ¿Cuándo? 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 Yo no quiero, yo no quiero ni un túnel No, pero que sea al revés Que mayo venga de aquí, ¿sabes? Que esta sea la estación central Porque mi base Va a ser La más segura de todas Y hasta Víctor lo sabe ¿A qué sí, Víctor? Sí, sí Va a ser la más Pero porque te estoy ayudando, eh Que si no, no Es verdad Porque me estás ayudando Oye, de hecho No me deberías ayudar tanto Pero bueno Yo ya Lo agradezco Tú no me estás ayudando Estás haciendo la estación De... La carretera Si hace falta Incluso aumentamos un poco el tiempo Si nos hace falta Pero yo creo que Que no va a hacer falta Así que Vamos viendo, vamos viendo Vale, tú haces la habitación youtuber, ¿no? O la hago yo en el mío Eh... Estoy haciendo yo Mi habitación youtuber Si quieres Claro Cada uno se hace su habitación Esto por aquí Esto por aquí De hecho Es que yo creo que estoy haciendo la casa mucho de cuarzo ¿Qué más bloques podría utilizar? Que me lo digan en los comentarios Y... Mira, podría utilizar terracota marrón Que queda muy bien con el... Con el cuarzo Claro Que es esta de aquí Que es la 15915 Vale 15915 Mira 159 A ver Estando la casa de ustedes dos ahí Y... A mí no me dicen nada No me lo tomo en cuenta Que sí Hazte un camino Hazte un camino No, ya te lo hago yo No te preocupes Soy el hacedor de caminos Que no estamos en una casa juntos Que estamos haciendo la carretera Por si... Imagínate que en algún momento Nuestro bunker desaparece No quiero que tú te mueras Mayo Vente aquí Vale Ya voy Deja algún bunker también para abajo Espera, espera Vale Vale Por aquí Por aquí Y... A mi habitación Si que voy a poner puertas normales Que van a ser estas de aquí Que quedan muy bien Y... Bueno No quedan tan bien como pensaba Voy a ponerla aquí Así está mejor Uy Otra alerta me ha sonado ¿Qué alertas me están sonando? Voy a verlo No sé qué alertas me están sonando No lo sé Porque yo he mirado Y la de suscriptores no aparece Es que no está Pero yo escucho Escucho el sonido Entonces creo que hay gente Que se está haciendo miembro Así que muchísimas gracias Por los que se están haciendo miembros Si alguna vez ves a algún miembro Por el chat Víctor Dímelo Y ahí le saludamos Vale Y ya está No sé O sea es que no sé Hay un miembro Hay un miembro Se llama Rosa Cárdenas Ruiz Y hizo gatito mini ¡Uh! Muchas gracias! Tampoco Ya los saludaré luego Los saludaré luego Ahora vamos a hacer El super Mi super habitación Y super base Super casa Secreta Y segura Y ya luego mandaré saludos A los que hayan donado y tal Eh, Víctor Dime Sí, es que Estoy haciéndole el camino a mayo ¿Sabes? Me salen los ruidos Me salen los ruidos Espérate ¿Por qué me salen los ruidos? Déjame comprobarlo ¿Qué te salen los ruidos? ¿Soy yo? ¿Me estáis trolleando? No ¿Troleando cómo? Es que escucha Escucha Que salen las donaciones Pero no sale la notificación Bueno, cada vez que onáis Suena un sonido, chicos Así que ya sabéis No sé por qué Sí, no sé por qué Eh, y me he dado cuenta ahora Yo creo que he llevado suenando Todo el directo Vale, voy a hacer aquí Un... Porque suena muchísimo ¿Qué está pasando? No No, bájalo Ya está Pero es que no le puedo bajar No sé qué está pasando De hecho, creo que Lo puedo silenciar Lo voy a silenciar Creo que es aquí Eh... Ah, no Silenciarlo Vale, ahí está Creo que está silenciado Vale, vamos a hacer Voy a hacer aquí Frigoríficos Eh... Que es donde voy a guardar Todo el pescadito, papus Todo el pescadito Lo voy a guardar por aquí Aquí uno Aquí otro Aquí otro Aquí otro Voy a poner un montón de frigoríficos Y ya si queréis vosotros En vuestro guardar Buah, qué pistola Esto para conectarlo, eh Eh, de hecho es verdad Tengo que hacer una pizzería Voy a hacer una pizzería para Mayo Mayo, te estoy haciendo una pizzería A Ceres, a Ceres, a Ceres ¿Qué? ¿Te has tomado un momento Para admirar Cómo hemos hecho nuestros bunkers? O sea, a ver A ti, qué épico Sí, sí Está siendo súper épico Mira las entradas Y de hecho, a ver Esto está un poco feo Hay que decir que esto Deberíamos arreglarlo Debería ser, por ejemplo De 98 ¿Qué te parece? Vale, me parece bien Sí, está bien El ladrillo este Uy, me he pasado por aquí Me he pasado un poquito Me podría haber pasado ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Esta es mi habitación full gas La habitación full gas Y aquí tengo una piscina para ducharme Mira A ver Aquí directamente Una piscinita A ver, yo la verdad es que prefiero De ducharme con mi lengua ¿Sabes? Como soy un gato ¿Cómo? Claro, yo no me ducho Aparte de otaku Aparte de otaku Gato, o sea ¿Cómo quieres? ¿Qué quieres que haga? Es verdad No hay otra manera No hay otra manera No hay otra manera No hay otra manera Si quieres me lo puedes dar tú No pasa nada No, eh ¡Eh! 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 ¿Qué dijo? ¿Qué he dicho? ¡Que no! ¡Que no! A ver, que me refería Víctor, eso no lo hagas Eso es malo Claro, es malo Que era de broma Era para ver la reacción De los suscriptores ¡Te va a llenar la lengua! ¡No! ¡No! No lo debería haber dicho Ahora nos van a shipear No, se puede llamar ¡Eso es ofímica, amigos míos! ¡Biknix! ¡Biknix se podría llamar! ¡Biknix mola, eh! ¡Biknix mola como el título de nuestro próximo libro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! ¡El primer spoiler! ¡El primer spoiler del directo! ¡Pero no es spoiler! ¡Nah, ha sido un pequeño spoiler! ¡Tampoco ha sido para tanto! ¡Vale, vale! ¿No te ha gustado? ¡Sí, sí! ¡Que me gusta! ¡Claro que me gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, vale, vale! Voy a hacer aquí esto Para que quede más bonita Así, perfecto ¡Pues en realidad De verdad que está quedando esto! ¡Yo no quiero destrozarlo con un meteorito! ¡Bueno, pues es que es lo que hay, Víctor! ¡Tiene que venir el meteorito! A ver, ¿qué hacemos? Una mesa ¿Cómo se decía mesa en inglés? Era table Se llama, eh... Sí, 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 lo tengo, lo tengo Voy a poner aquí unas cuantas mesas Para que coma su pizza Mira qué coche más raro ¿Dónde? Mira, a ver este Pero... ¡Pero si esto es un avión! ¡Pero de Víctor, Víctor, Víctor! ¿Quieres ver algo epiquísimo? A ver, a ver, a ver ¡Estoy mamadísimo! ¡Mamadísimo! ¡Mamadísimo! ¡Oye, para qué queremos coches Si a Zenith puede llevarnos en brazos! ¿Qué hago? Es que estoy mamadísimo No lo sabías tú eso Ya, a ver, ya Vale, a ver Los frigoríficos Hay que hacerles una separación Hay que hacer esto por aquí Y aquí voy a poner Una puerta Super grande De estas que dices ¡Buah, chaval! Aquí se guarda Lo más seguro Lo mejor La pizzería Te está quedando De... De... Fenomenal, ¿eh? ¡Te encanta que sí! Te está quedando ¡Diez de diez, papu! ¡Yo te lo sé! ¡Lo sé! ¡Dame mi like! ¡Dame mi like! ¡Me lo vas a hacer en el directo! ¡Que todos den like al directo también! ¡Sí, sí, sí! ¡Like! ¡Like si os gusta la pizza! ¡A mí me gusta la pizza! ¡Yo, a mí me encanta también! ¡Mira! ¡Qué épico! Voy a poner sillas Voy a poner sillas ¡Sillas Gaming! Nosotros en la pizzería Comemos con sillas gaming ¡Chaván! ¡Qué chaván! ¡Qué chaván! Una para cada compa Así con la de al lado Aquí una Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Son ocho Ahí Yo no tengo silla Porque no soy compa ¡Ja, ja, ja! ¡No, Asenic! ¿Cómo qué? ¿Tienes compa? ¡No, Asenic! ¿Dónde? ¡Gracias, Mario! ¡Gracias! Uno que sí lo dice Yo te pongo una silla ¡Oh! Se me ha apretado Eh... Pero si es... Eso es un coche ¡Me voy! ¡No me puedo ir! Voy a poner a todos los compas O los pones tú, Victor ¡No me da pereza! ¡No, que hay que hacer las compas seguras! Que quedan diez minutos Yo aquí diciendo Vamos a poner a los compas en la pizzería Pero sí hay que hacer cosas seguras Venga Lo más importante ¿El qué? Poner pescado por todos lados ¡No! ¡Pescado! 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 ¡Pescado por todos lados! ¡Pescado por todos lados! ¿Qué pasó, Victor? Ahora, ¿ves? Le he puesto escaleras Y así ya podemos... Es que me ha mirado raro Mirado raro Ah, una escalera Ah, una escalera Si bajamos en coche Ah, qué momento de transporte Pero entonces... Si no se lo es Hacen el tiempo No, 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 no Mejor aún, Victor Nosotros por casa ¡Vamos con el sofacoptero! ¡Es verdad! ¡Yo en el sofacoptero! ¡Yo en mi moto! ¡Tu moto! Espérate que no quieres subir Mi sofacoptero ¿Por qué no? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me voy a la pizzería! ¡Al frigorífico! ¿Quién quiere que le reparta una pizza? De hecho, voy a ser repartidor de pizzas Allá va Allá va, Allá va Me va a repartir unas buenas pizzas Reparte una buena pizza Dejo aquí el coche de repartición de pizzas Eso más tarde Después de sobrevivir a los meteoritos Ahora, tenemos que centrarnos De hecho, voy afuera Porque tenemos que hacer esto Aún más seguro de lo que está Eh... Más cosas que hay que hacer seguras Aquí fuera Vale, subimos, no, subimos Lo veo muy inseguro esto ya, eh Lo es seguro De hecho, eh... Tú, tú, tú baja para abajo Y siga haciendo cosas abajo Si quieres Pero en tu base En la mía ya haré yo cosas Voy a poner esto Para que sea más seguro Porque imagínate que viene uno Pocalipsis zombie, chaval ¿Qué? ¿El primer spoiler? Ahí está el primer spoiler Mira de ahí Esto de qué? Una rampa Épica ¡Hola! Una rampa A ver si funciona Funciona o no Mira, mira Ponte en F5 Ponte en F5 Modo épico Modo épico F5 3, 2, 1 ¡Hola! ¡Hola! Está súper chula Está épico Mi casa Me lo llevo con las manos Ahí Mayo Píllalo Y ablandamelo Gracias a ti Me voy a construir mi base Llévatelo, llévatelo Vale, voy a cerrar las puertas De mi casa Y de hecho Es la puerta trasera Siempre hay que tener La puerta trasera cerrada Chicos Me voy hacia abajo Siempre Sí, sí La puerta trasera Nunca abierta Nunca abierta También porque abierta Huele un poco mal Si tienes abierta ¿Qué? No la ha pillado Yo no sé ni qué está diciendo Mayo Vale, continuamos Voy a poner una escalera Porque las escaleras son muy importantes Estamos en construcción Si te das cuenta Es como un sitio en construcción Oye, no sé por qué has puesto una rampa aquí Pero bueno, me gusta Me gusta No me disgusta tampoco Ah, mi rampa es más épica que esa Tienes que admitirlo Víctor, ¿cómo te olvidaste? ¿De qué? Si hay una carretera, Víctor No sé cómo te olvidaste Ven aquí Sal por la puerta No puedo abrirla Ven, ven, ven Abre Mira Si no se olvidó No puedo ponerlo No puedo ponerlo Pongo esta por aquí A ver si me deja No puedo ponerlo Espérate Que lo ponga aquí Da igual Si no se olvidó La parada de autobuses Es verdad Pero ahí no Tiene que estar El trobo dando Ah Ahí No, ahí no Aquí Aquí, ahí, ahí No, un poco Un poco más hacia el lado Ahí Ahí, perfecta Ahí, para esperar al autobús Para esperar al gorrocoptero Al gorrocoptero Al gorrocoptero Al gorrobus Espérate, yo pongo el autobús Ahí está el autobús Para que venga Mira, ahí sale Vale, yo lo traigo Yo lo traigo No preocupes Entonces quitemos la rampa Quitemos la rampa Oye, que hay que hacer la cosa La base segura Que cada 7 minutos Habéis hecho vuestra base Iros a vuestra base Iros a vuestra base ¿Cuántos espectadores somos Para ver cuántos quedan Para 100.000? Que a los que le damos el spoiler 23.000 Pues que aquí quedan 3.000 ¿Cuántos quedan? 23.000 Si llegamos a 100.000 Ya sabéis que muestro un spoiler De mi nueva canción de animación Compártanlo, compártanlo chicos Sí O quedaros a esperar a que lleguemos Vale, voy a hacer cosas A ver ¿Qué más costas de hacer? Es verdad ¿Cómo vas a sobrevivir en un bunker? Si no tenemos baño chicos Falta el baño ¿Dónde hago el baño? Aquí Lo hago aquí Yo no voy a poner baño Porque puedo ir al tuyo Al lado Así que pues No pasa nada Vale Os pongo una ducha Aquí en medio de la pizzería Y os pongo el váter cerca ¿Vale? Vale Mira El váter Mientras com... Tú estás cagando Aquí Y nosotros comiendo No, pedos no Pedos no Yo prefiero que estés En mi habitación Fulgas Pero bueno ¿Cómo que tira pedos? Mira Ah no Este no se tira pedos ¿Por qué no se puede tira pedos? Este no Porque no tienes gases Tienes que ir full gas Para tener gases A ver Cosas seguras Oye ¿Qué más cosas hemos metido? Si tenemos el mod De las cosas seguras ¿Qué más queda? Siento que me falta algo Siento que me falta algo seguro Nos faltan las minas Nos faltan las minas Los láseres los he puesto A ver El security craft Está por aquí 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 Vale Tengo que poner Algunas Contraseñas Este es el bueno Y torretas Faltan torretas Vale Me voy a poner las torretas Para que disparen al super mega meteorito Aquí Pongo aquí Torretas Aquí ¿Qué pasa? Mira baja Zenith Baja ¿Qué pasa? Bajo por ahí Zenith Se ha llegado el autobús Espérate voy 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 ¿Ha llegado el autobusero? Zenith Se ha llegado el autobusero Pero en la pizzería Nos vamos Nos vamos Nos vamos A la escuela A se está muriendo No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Me voy Me voy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya puse el baño full gas Ahora sí Mira Pero que asco No te tires pedos En la pizzería Que huele muy mal Asqueroso Te cierro la puerta Venga ya me voy A mi bunker A tirarme pedos Tengo que hacer La sala secreta Sin que lo sepan Víctor y Mayo No lo sabéis ¿Vale? Ya lo sabemos Lo hemos usado Pero no lo vais a saber Tranquilos Porque no vais a entrar Me apetece mucho Hacer una sala secreta Sin que lo sepan A Zenith y Mayo A mi también Me apetece hacer una Sin que lo sepan A Zenith y Mayo Yo aquí voy a Guardar lo mejor Del universo Que es El internet El corazón de ella No eso no lo tengo Papu Eso no No eso no Eh Y aparte Un montón de pescadito Vamos a poner por aquí El router Al lado de un montón De pescadito Lo más importante El internet Vale Eh Ahí está guardado Y la contraseña Va a ser la más segura De todos chicos Se viene la contraseña segura Uno, dos, tres Uno, dos, tres No Nada que ver Nada que ver Con uno, dos, tres Ahí está A Zenith es el mejor Esa es la contraseña Que no Que no Los escritores ya la han visto Los escritores ¿Cómo que no es verdad? ¿Cómo que? Eh Eh Que quedan cuatro minutos Que quedan cuatro Corra, corre Que quedan cuatro minutos Oye chicos No hace falta aumentar El tiempo ¿Creéis que hace falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta por hacer? ¿Qué nos falta por hacer? Yo creo que no Yo creo que Es que yo tengo mala memoria No sé si nos falta algo Para sobrevivir al meteorito ¿Qué nos hace falta? Yo creo que lo tenemos todo Tenemos la parte exterior Y la parte interior Claro, tenemos la parte exterior Que es mi increíble cabezota Con un montón de láseres Oye, no es que sea yo cabezota ¿Vale? Es que tengo una No me habéis entendido Que he construido mi cabeza Eres un cabezota Eso también ¡Que no! ¡Esqueroso! A ver Que queda poco tiempo Déjame ver ¿Qué es lo que falta? Tenemos la pizzería Tenemos el baño Muy importante Tenemos mi habitación Que de hecho Es muy grande Y tengo dos camas Una para cada día Encima es doble Unas escaleras Porque estamos En construcción La gasolina Para ir full gas ¿Qué más nos falta? ¿Qué? 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 De hecho Mira Aquí tienes tu cama ¿Cómo? Yo no voy a dormir Yo no voy a dormir aquí Sentado Que sí Tú hoy duermes En el sofá asqueroso Vamos, vamos Que tenemos que ir rápido Que tenemos que ir rápido Quedan dos minutos En estos dos minutos Tenemos que hacer ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? Papus ¿Qué más puedo hacer? A ver Vamos a ver Tenemos el pozo de lava Los pinchos Los láseres Eh Oye Es verdad Faltan Los vehículos Papus Los vehículos Eh ¿Qué vehículos pongo? A ver Yo tengo ya los autobuses Tengo una idea Tengo una idea Tengo que poner esto Tengo que poner esto En caso de emergencia Chicos Detrás De mi cabeza No, detrás no Eh Bueno, sí Aquí al lado de mi cabeza Va a haber un avión Por si hace falta Vamos Un avión Vamos, tenemos que escapar Del meteorito Nos escaparemos En avión Lo dejo por aquí Venga Papu ¿Qué pasa? No es cierto Eso va a ser épico Cuando venga el meteorito Nos vamos en el avión Para que se vea épico Atrás Como explota Todo Que no, que no Que tenemos que sobrevivir Pero si no sobrevivimos Nos escapamos En el avión Nos vemos que estamos muy Uy Tengo habitación full gas ¿Cómo va, Víctor? ¿Todo bien? Bien, la estoy haciendo Ahora ¡Hola! Esta es mi habitación full gas ¿Cómo mola? No, que esta es la mía Tengo siete ordenadores Pero que asqueroso Pero déjame algunos Si tienes tantos ¿Y dos baños? Bueno, vale Ah, para Para hacer que era la pizzería ¿No? Tengo dos baños Para Te hacen las necesidades En uno Y luego en el otro También Y no tienes que perder No, de aquí lleves agua Y del otro Cagas Pero vigila No te equivoques Claro Son lujos Que se puede dar Víctor nada más Tener dos baños Uno para hacer popó El otro para hacer Pero chicos ¿Qué estamos haciendo? Si queda poco tiempo Es que no entiendo nada No entiendo nada Queda un minuto Y el Víctor haciendo tonterías Más cosas por hacer Necesitamos el Internet De hecho Yo mi ordenador Lo voy a tener en la pizzería ¿Por qué no? En la pizzería Mira ya son 80.000 viewers 80.000 Entonces quedan Quedan 100.000 Y si aumentamos el tiempo A ver si llegamos a 100.000 Para dar el spoiler Sí, 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 sí Vale, voy a aumentar ¿Quieres aumentarlo papu? Voy a aumentarlo 5 minutos 5 minutos por momento Aumentalo Aumentalo Papu, tú puedes Venga, comparte directo Con sus amigos Eso es 5 minutos más De hecho Con sus amigas En estos 5 minutos Lo que yo voy a hacer Es lo que me digan En los comentarios ¿Qué necesitamos? Necesitamos Un salón ¿No? ¿Qué necesitamos más? Sí, para relajarnos Un salón Un pequeño salón Para relajar la raja Necesitamos un salón O algo seguro Tal vez necesitamos Es verdad No he puesto las minas Soy tonto Los minas ¿Por si acaso? No, no entro No entro A ver Te explico Si ponemos minas El meteorito Va a caer en ellas Claro ¿O no? No estoy muy seguro No lo hubo Es así No las piséis Porque si las pisáis Explota Ah, no No explota si las pisáis Voy a tratar de ir a pisarlas No, no, no No hay que pisarlas Creo que hay que darle clic Os creo que como son mías No explotan No tengo ni idea Vale Más cosas que hay que hacer Que no Askerazo No lo pruebes ¿Dónde están, papu? En ningún sitio Que no, que no las pise Eso no es la jipeta Oh, hola Hola Que me has atropellado ¿En serio? Si, si, si Pero ponla bien Me voy a hacer Me voy a hacer En los últimos cuatro minutos Lo que tenemos que hacer Porque no os veo Eh, eh Que viene el meteorito ya Viene el meteorito Lo hice en el chat, chicos Ya viene, papu Ya viene Un momento, un momento Sabéis que esas son nuestras coordenadas, ¿no? ¿En serio? No, no son, no son Por suerte no lo he comprobado Pero por suerte no, eh ¿Te imaginas que viene el meteorito aquí? En medio de la construcción Guau, papu Pensé que aquí está Ahí está dominan Vale Bueno, en verdad En cualquier momento pueden llegar sin avisar Creo también, ¿no? Creo que sí Vale, voy a poner un montón De máquinas de Coca-Cola Porque me encanta Me encanta Espacio no patrocinado A ver si vivimos Arriba de la... Vamos a... No, no, no Aquí para el full gas De hecho es la creeper cola Estoy abajo Venid, venid Aquí estoy No podemos ir Sube un poco ¿Suba dónde? De acá arriba ¿Dónde estamos? Pero que tenemos que hacer La base segura ¿Qué vais a hacer arriba? A ver, voy Allá voy Ya te vi así, niña Allá voy Allá voy Allá voy Volando Lo vemos ¿Qué sé qué hay que hacer? En el avión no El aeropuerto El aeropuerto Es verdad Vamos a hacer un aeropuerto rápidamente Lo hacemos aquí fuera Eh, quitamos las minas Voy a quitar las minas No, no, papu No, papu No, papu Aeropuerto no Si no, no tiene chiste Tenemos que ir como En las casas Claro, pero si hace falta Imagínate que ¿Tú quieres morir, Mayo? No No, no quiero morir Pero quiero ver cómo es ¿Qué haces? Me encanta Claro, esa es la pista Desde el aeropuerto Así Vale, bueno No sé cómo es una pista De un aeropuerto Así que Te hago caso Voy a pedir unos cuantos aviones Tres aviones Uno para mí Otro para Mayo Y otro para Víctor Chaval Mira, mira, mira Cada uno tiene su avión Ahora que falta Para una pista de aeropuerto Ahora falta la torre de vigilancia La torre de vigilancia ¿Qué? Voy a ver si despega Ahora que sí despega, papu ¡Lo vemos! ¡No, Mayo! ¡Mayo! ¡Vuelve, Mayo! ¡Mayo, te necesitamos! Voy a aterrizar, voy a aterrizar, voy a aterrizar, papus Ahí está Madre mía Madre mía Más cosas que hacer Que tenemos un minuto y 38 segundos Y creo que aún hemos llegado ¿Verdad, Mayo? ¿Cuántos hay? No, no hemos llegado Somos 82.000 viewers ¡Ya casi, papus! ¡18.000 viewers! ¡Ya casi, ya casi! ¡18.000 viewers! Da igual, da igual, da igual Si no llegamos Lo enseñaré por Twitter Así que sígueme en Twitter Y en Instagram también Si me seguís en Instagram Y en Twitter Ahí daré el spoiler Arroba Y de hecho Me voy preparando yo ¡No salten armaduras! ¡Vale, lo pongo! ¡No salten armaduras! ¡No salten armaduras! ¡No salten armaduras! ¿Ya viene o no? Ya, ya he puesto el comando, papu ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya me voy! ¡No, espérate! ¡Ya viene! ¡20 segundos, papu! ¿Qué dices de 20 segundos? ¡Asqueroso! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué no puede ser? ¡Que viene el avión ya! ¡Lo vemos! ¡Que no puede ser! ¡Adiós, papu! ¡Adiós, papu! ¡Adiós, papu! ¡Ya vámonos! ¡Ahí tienes una armadura de esmeralda para ti! ¡Oye, estoy en tu casa, Víctor! ¡Lo voy a destruir, papu! ¡No, no pude! ¡Pero que intenta el mayo! ¡Vale! ¡Y yo me voy a poner una armadura militar, chaval! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡A ver, a ver, a ver! ¡De soldado! ¿Y para mí qué? ¡Yo también quiero una! ¡Esto por aquí! ¡Y a ti te va a dar uno de hechicero, mayo! ¡Para ti! ¡No, espera! ¡Espera! ¡Yo tengo la mía! ¡No, no me des nada! ¡Vamos, vamos, vamos, papu! ¡Pero que eso no es pro! ¡Vale, tres segundos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se viene lo épico, Víctor! ¡Se viene lo épico! ¿Estás preparado? ¡Nos vamos a poder survivar! ¡Estoy preparado! ¡No vamos a poder survivar! ¡Cuántos! ¡85.000! ¡Vale! ¡Vamos, papu! ¡Víctor, Víctor, baja aquí! ¡Baja aquí! ¡Baja aquí! ¡Qué hago, qué hago! ¡Vale! ¡No, ponlo, 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 ponlo! ¡Ponlo, ponlo! ¡Pero lo pongo allí! ¡No, no! ¡Primero, primero empezamos en el bunker de mayo! ¡Vamos, de bunker en bunker! ¡Vamos, tenemos que se olvidar de este bunker! ¡Pero no quiere ser! ¡Mira! Voy a hacer spawn point por si acaso morimos. ¡Mira, mira, 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 Zenith, mira! ¡Dime! ¡Tengo, tengo la clave para que tenga solo 100.000 viewers! ¡¿Qué?! ¡Un USB, mira! ¡Y lo voy a conectar a la PC! ¡Mira, ven, 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 ven! ¡Mira, mira, mira! ¡¿Qué vas a hacer?! ¡¿Qué vas a hacer?! ¡Ahí está! ¡Mira, mira cómo lo conecto! ¡Papu, ¡conectado! ¡Ahí está! ¡Ah, ahora prende la compu! ¡Y ya vas a tener los 100.000 viewers! ¿Seguro? No, no tiene. No, no tiene. No tengo 100.000 viewers. Tienes 86.000. ¡86.000! Bueno, 86.000. ¡Algo es algo, chicos! Ya sabéis que si llegamos a 100.000 doy el spoiler de la animación que va a subir. ¡Ey, tú me encanta Víctor en esa animación! ¡Víctor! ¡¿Qué?! ¡Vale, tú me voy poniéndolo! ¿Te das cuenta el contraste de la armadura de Víctor a la de mí? ¡La mía es más proya! ¡Sí, de hecho, le tapa toda la cara! ¡Le tapa toda la cara! ¡Papu! 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 ¡Voy, eh! ¡Palo, polo, polo! ¡Papu! ¡Palo, polo! ¡Papu! ¡Palo, polo, polo! ¡15 segundos, 15 segundos! ¡15 segundos, 15 segundos! ¡Vale! ¡Pues! ¡Ya! ¡Viene! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Eh? ¡No viene! ¡No viene nada! Meteor, Meteor, comienza, pone. ¡No lo veo! ¡Yo tampoco lo veo, Papu! ¿Dónde está? ¡Lo has puesto en las coordenadas, asqueroso! ¡No viene! ¡Está en Arnia! Meteorito, ya viene pasando por allá. ¡Palo de nuevo! ¡Papu! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Debería haber probado una pantalla marco y negro! ¡En esta! ¡Sí, sí! ¡Esto es un pedazo de fail! Mientras tanto, Victor... Te dejo intentándolo. ¡Vamos a hacer una pausa! ¡Yo y más! ¡Yo probando la super mega rampa! ¡Woo! ¡Vamos, vamos! ¡Me subo al cochazo! Mientras se viene el meteorito. ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Es tu, espera, espera, espera! Y tengo que estar en creativo. ¡Venga, me mode creativo! ¡Víctor, ahí se acuerda lo pasillo! ¡Está dando bien, Papu! ¡Para que no me caiga! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Voy! ¡Pero hagan bien! ¡Ah! ¡A lo mejor lo tengo que poder yo, Victor! ¡Pásame el comando! ¡Sí, sí! ¡Polo tú, polo tú! ¡Polo tú, polo tú! ¡Vale, pero si no! ¡Esperate que pruebo la super rampa! ¡Prubo la super rampa! ¡Vale, prueba, prueba! ¡Prube la super rampa! ¡Woo! 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 ¡Madre mía! Vale, ya hemos hecho... Ya hemos hecho la tontería del día. Vale, barra meteor 201, 72, 317, 1, 10. Meteor comenzó. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde viene? ¿Seguro que es este mod? ¿No es el otro, Victor? Será porque está en Peaceful. Ponlo en fácil. ¡Ah! Está en Peaceful. Está en Peace, Peace. Pero antes estaban exponiendo a Meteorito. O sea, que se tiene que poder. Sí. A ver, dale. ¿Tú así lo hiciste en tu directo? Sí, vale. Y salía... Las coordenadas. Y salía Meteor comenzó. No, se ponía en inglés, pero sí. 345. Ah, sí, es esto, ¿no? Sí, 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 sí. Además estoy viendo aquí en la página web de... ¿Tú crees que es por el mapa? Lo tienes que reiniciar. ¡Uh! ¿O qué es lo que pasa? No sé qué pasa. Pone que empieza el Meteorito. ¿Le has puesto tan fácil ya? A ver. Sí, lo pongo en normal. ¿En normal? ¿En normal? A ver, yo lo pongo en normal. A ver, normal. Ahí está. ¿Reinicio el mapa? Pero no creo que sea, ¿no? No, no creo que sea. ¿Tú cómo lo hiciste? ¿Lo hiciste así? Que me acuerdo que te costó también. Sí. ¿Activaste los trucos y todo o no, Papu? De... Cuando abriste el mapa. Sí, 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 sí. Están los trucos activados. Yo lo hice así, Papu. Hombre, si aún no se puede llegar a la moda. ¿Qué? Yo lo hice así. ¿Y qué crees que puede ser el fallo? Lo tenemos... ¡Eh! El váter no ahora, asqueroso. A ver, voy a ver los mods que tenemos. ¿Lo tenemos? Yo estoy mirando, yo estoy mirando. Sí, lo tenemos aquí. ¿Por qué no va? Vale, Papu, vale, Papu. Todos están listos para ver la explosión, Papu, de estas tres casas. ¡Sup! Vamos a lanzar un meteorito primero en la casa de mayo. Ya casi 90.000, Papu, ¿eh? Ya casi 90.000. Ya sigamos haciendo la animación. Va a caer un meteorito. De hecho, voy a poner una cuenta atrás de nuevo, porque hasta que caiga el meteorito, creo que... Creo que unos cinco minutos. Eh... Vale. Va a caer un meteorito primero en la casa de mayo. Luego va a caer uno en mi casa. Y luego va a caer otro en... La casa de Victor. Que de la casa de Victor... La casa de Victor es muy fea, eh, Papu. Es muy fea, pero ojo. Es, es fea, pero segura. Porque mira, tiene aquí la ventilación para... 317 segundos también has equivocado jajaja te has equivocado en el orden era por eso vale pues no sé si no sé de qué tamaño será bueno ahora viene el meteorito ay 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 que no sé de qué tamaño es el tenis es que si se escucha desde aquí tiene que ser enorme si quedan cinco minutos voy a bajar un poco el volumen victor si morirás es por tu culpa mientras viene el pedazo de meteorito que está llegando ya de hecho voy a aumentar un poco el volumen está llegando el meteorito papus mientras viene yo voy a dar una vuelta en la avioneta está llegando el meteorito mientras viene el meteorito os comento donde se va mayo se va victor 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 pero dónde estás aquí aquí vale tu casa no entiendo por qué es tan fea es segura pero no entiendo por qué es tan fea claro es que es horrible tu casa no va a tiempo a que me está reventando los ellos bajar un poco el meteorito no es que cuando baja el meteorito está llegando quien con tu queda no lo hice pero quedan tres minutos creo si no me equivoco no lo cuánto tiempo lo has puesto le he puesto 317 segundos cuánto es eso sin querer eso son más o menos cinco minutos bueno sí pues entonces vamos a aumentar un poco el tiempo pues entonces aquí estamos si quieres puedo tirar uno que caiga más rápido 4 minutos mientras tanto quieres que caiga uno más rápido cuántos espectadores somos mayo está bajando subiendo está bajando somos 88 mil ya vale 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 pues entonces tira uno super rápido victor confío en ti vale chicos confía en el mí en que lo voy a hacer papu confía en el mí 3 2 1 yo puedo papu yo sé que puedo papu se dejó de escuchar el otro meteorito vale voy voy porque hay roto el bloque 3 2 1 2 2 2 4 5 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 6 6 8 9 11 12 12 12 13 13 14 13 14 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 16 16 19 No se puede por aqui No se puede Me voy por mi casa Me da igual Me voy por mi casa Vale Ahora por el siguiente vamos a mi casa ¿Dónde estáis? Vale nos quedamos aquí en la pizzería Víctor ¿Dónde estás? Vamos a la de Víctor A ver si sobrevive la de Víctor Vale ¿Queréis ver si sobrevive la mía? Si, quiero ver Vale, voy a tirar un meteorito Justo aquí ¿Vale? Justo aquí en el gimnasio full gas Me voy a poder hacer Me voy a poder mamadísimos Estoy listo Estoy listo para el meteorito Oh Doscientos cuarenta Allá voy papos 91 mil Vamos a ver si sigamos a 100 mil Está bajando el meteorito Está llegando el meteorito Baja 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 Mayo Baja Mayo Nooo Nooo Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Mi casa No, no, no Nooo Víctor Tu casa Tu casa Tu casa Ha muerto A ver, me voy a poner en cambio de Tu casa ha muerto chaval ¿Qué? ¿Qué? Pero ha muerto enterita Ha muerto enterita A ver la mía ¡Eh! La mía ha sobrevivido por poquísimo Mira Le ha salvado el portal Chaval Mira Oigan Se ha creado un portal al nether Oigan, chicos, chicos Es verdad porque como era de obsidiana Claro Ha explotado el meteorito y se ha creado el portal Lo rompo Chicos, chicos, miren, venga ¡No! ¡No! Se está quemando mi casa ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Tu casa, nooo Víctor Papu Víctor Yo no he hecho nada Esto es tu culpa Esto es tu culpa Pero tranquilos chicos Porque ahora vas a poner el meteorito Más grande de todos Y pon lo que caiga Dentro de cuantos minutos De un minuto yo diría De un minuto que caiga Pero, Asenis Ven, 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 ven Para que veas lo que quedó del porro de aeropuerto Si aún no lo pongas Mientras vemos el mayor esto Ahora lo pones, Víctor Mira, mira, mira Mira lo que quedó del aeropuerto ¡El puro motor! ¡No! Oye, de hecho, es... No creo que sobrevivamos a este meteorito Así que vamos a preparar los aviones por aquí Vale, cuando digáis lo lanzo, papu Sí Y nos vamos a Asenis Para que se vea épico Como se ve el meteorito cayendo Que no, que no, que no Tenemos que sobrevivir Tenemos que sobrevivir Si vemos que no aguantamos Nos escapamos ¡Nos escapamos! Vale, 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 vale De hecho, me voy a quedar arriba Para ver como cae el meteorito Vale, cuando quieras, Víctor ¡Cuando quieras! Vale, ¿Cuántos segundos? Cuando quieras En... Lo voy a poner ya, un minuto En un minuto Ahí se ve cuando lo pongas ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Allá va, papu! ¡Allá va! ¡Un minuto, papu! ¡Venga! ¡56! ¡55! He puesto el cronómetro Está llegando, se está quemando todo Me voy para adentro No, me voy a quedar aquí ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Sabes de qué dirección viene? ¡Viene el noreste! ¡Se ha quemado todo el mapa, chaval! ¡Aquí viene! ¡Viene! ¡Dónde! ¡Sal, sal, sal, sal! Escucho mucho sonido, pero no sé ¿De dónde, 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 dónde? ¡Papu! ¡Me va muy largo esto! ¡Papu! ¿De qué lado? ¡Venga, de ahí! ¡Allá! ¡Allá! ¡Allá, chaval! ¡Yo lo quiero! ¡Sol! ¡Vamos! ¡Entrad, entrad, entrad! ¡Entro, entro! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Por si acaso los aviones me llevo uno de reserva, ¿vale? ¡Ah, no, es verdad! Yo también me llevo uno de reserva ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Nos escondemos ya en el búnker o cuánto queda? ¡Cuánto queda! ¡Hace segundos, 10 segundos, chicos! ¡A ver, a ver, chicos! ¡Bajad al búnker ya! ¡Bajad al búnker! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Gamemos de cero todos! ¡Gamemos de cero arroba A! ¡Hala, tramposos! ¡Hola! ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? ¡Ha caído súper rápido! Víctor, ¿no habías cerrado la puerta? No habías cerrado la puerta y entonces nos hemos... ¡No he muerto! ¡No he muerto! ¡No he muerto! ¡Corre, tenemos que escapar de la contaminación! ¡Que esto contamina, chicos! ¡Que esto contamina! ¡Vámonos, papos! ¡Creativo! Pongo esto rápido ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo puedo poner? ¡Nos tenemos que escapar de la contaminación! ¡Y si no me morimos! ¡La contaminación del lag! ¡Corre! ¡Me piro! ¡Corre, vamos, vamos! ¡Yo también me voy! ¡Adiós, papus! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Se quemó mi avión! ¡Se quemó mi avión! ¡No! ¡No te quemo! ¡Me pongo otro avión! ¡Adiós, papu! ¡Nos vemos! ¡Me pongo otro avión! ¡Adiós! ¡Que os vaya bien! ¡Contaminate tú! ¡Contaminate tú! ¡Yo no me contaminaré! ¡Yo no me contaminaré! ¡Viviré para siempre! ¡Adiós, chicos! ¡Dejad vuestro like! ¡Y suscribiros! ¡Adiós! ¡Adiós!